¿Cómo están? Muy buenas tardes. A 15 días de que se terminen los recorridos, se ve raro así un conión. A 15 días de que se terminen los recorridos, se ve raro el sombrero, es que por el ángulo yo creo, se ve chistosón, así es que mejor me lo quito. A 15 días de que se terminen los recorridos por el país, estamos cerrando a tambor batiente en Papantla, un mural aquí maravilloso, corazón del pueblo Totonaca, es un lugar de mucha tradición. El Tajín está muy cerca, esta zona arqueológica única, excepcional, aquí me está esperando una estrujada de huevo, no, es una estrujada con huevo, que es un plato de estas regiones, muy rico. José Ricardo, es un espectacular, aquí no está bastante bien, estoy en El Zaguán, en Papantla, acabamos de terminar un evento bellísimo. La gente, súper asistencia, cabronamente cálida, un evento unitario. El artífice de esta gira fue Jaime Humberto Pérez Bernabe, mi hermanito, les dará un saludo nuevamente. Muy, muy buenos eventos, ayer Tuxpan, muy bien, calorón, Poza Rica, pensábamos que nos iba a llover, muy bien, también está así, calor, impresionante. Cerramos a tambor batiente en Gutiérrez Zamora, un eventazo, cabrón. Bueno, ayer lo platiqué desde una oficina de un contador, compañero y amigo aquí de Jaime Humberto, nos dio oportunidad de transmitir en su espacio. Hoy, Coxkiwi, que es la zona de la Sierra Totonaca, muy bonita la población, ahí no había estado yo. Me comentaba Jaime Humberto que hubo presión, ahí toda esa zona la gobierna el pan, hombre, es una pobrísima y la gobierna el pan. De tomos el pueblo estuvo súper cálido conmigo, a mí me gustó el evento, ellos le habían metido el hombro fuerte. Yo me quedé bien satisfecho y luego nos vinimos para acá, con el calorón, nos dormimos un momento y entonces Jaime Humberto pensaba, agarró una ruta que le marcó Carlos el teléfono y pensaba que habíamos agarrado ruta más larga, ¿no? Fue la transmisión en Facebook, a ver si a lo mejor quito, si se sigue cayendo quito mis datos, digo, quito el internet de aquí porque a lo mejor muchos lo están usando y quito mis datos, quito el de internet que yo uso mis datos a ver si no se cae, vamos a ver. Y ya nos vinimos aquí a Papantla, la entrega de libros con un grupito chiquito, son tan canallas que van a sacar esa foto, son capaces, pero tenemos las fotos del evento que estuvo buenísimo, buenísimo, la verdad, una gran concentración, estaban inspirados, acá muy bien estuvieron Vicente Aguilar, dirigente del PT, Ramón Díaz, Jaime Humberto, súper generoso, este cabrón no es nada sectario y daba dos intervenciones al PT, él organizó los eventos fundamentalmente, Ramón Díaz lo estuvo reconociendo todo el tiempo, Jaime Humberto, donde menos fuerte fue su discurso de Gutiérrez Zamora, estaba muy emocionado, muy buenas intervenciones, es un dirigentazo, lo dije hoy aquí, no porque sea mi amigo, es un dirigentazo, o sea, muy buen manejo del discurso, el internet de aquí lo voy a quitar, porque si con mis datos no se caiga, ahí está, esperemos que con mis datos ya no se caiga Facebook, porque curiosamente YouTube, que supuestamente jala más datos, no se ha caído y se está cayendo a cada rato Facebook, entonces muy bien, muy bien, ahorita todavía vamos para largo, porque terminando la videocharla, comeré algo y me voy al DF, son tres horas mínimo de aquí, entonces vamos a llegar a la medianoche y mañana salimos por la mañana a La Paz, vamos a estar lunes y martes, La Paz y Los Cabos, y yo quiero decir, porque miren, en la intensidad de un recorrido como el que estamos haciendo, no es campaña, pero cómo parece, en la intensidad de un recorrido como este, pues se tensan las cosas, se plantean preocupaciones, yo he dicho, mi pecho no es bodega, y entonces está la lectura equivocada, compañeros, compañeras, pues de que yo estoy criticando al PT, que lo estoy subestimando, que lo estoy maltratando, pues de ninguna manera, de ninguna manera, yo estoy muy agradecido con el PT, lo he dicho todo el tiempo, lo reitero aquí, lo acabo de decir otra vez en Papantla, en un eventazo, no estaría aquí sin el apoyo del PT, el PT fue clave, si me hubiese ido a Morena, me habrían chingado, la verdad me hubieran dejado fuera de esta competencia, de esta contienda fraterna, es la verdad, o sea, así hubiese sido, los hubiera, no existen, pero así hubiese sido. Entonces, yo estoy muy agradecido con el PT, y con el pueblo, con el pueblo, y con el PT, los dos apoyos centrales para que estemos disputando la coordinación nacional, y estemos a días de lograrla, de ese tamaño es. El PT ha dado, a estas alturas, dos millones cuatrocientos mil pesos. Yo no creo que en quince días nos vayamos a gastar la otra mitad, es el presupuesto que se acordó para cada aspirante por Morena, y que el PT se comprometió a dar también, y a cumplir, dos millones cuatrocientos, al día de hoy. Puede ser poco más, porque falta Reynosa, falta Monterrey, faltan algunas, el taxi aéreo que usamos en Baja California, entonces ponle que llegue a los setecientos, por ahí debe andar, hasta ahora. Bueno, yo no tengo más que agradecimiento, punto. Bueno, reitero, si de repente critico alguna cosa, algún error desde mi punto de vista, pues eso no es incorrecto, o sea, no es desestimar, no es que quieras descalificar el esfuerzo del PT, que es también un esfuerzo muy grande. Bueno, quise decirlo y titular hoy la charla, así, para dejar muy clara mi posición, o sea, no quiero que haya dudas respecto a este tema. Por otro lado, mi estrujada, que se la lleven y la traigan después, pues se va a volver a enfriar ahí. Y ese pipián, que no sé de quién sea, que se lo coma, pues se va a quedar helado. Es que ya estoy viendo que le están sirviendo la comida, yo aquí platicando con ustedes y viendo ahí la comida enfriarse, no, es un crimen, es una barbaridad. Me regalaron esta camisa, que es una camisa de esta zona, yo me quería quitar la mía que traigo abajo, que también me regalaron una guayabera de lino con unos peces de espada aquí, ¿no? No, 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 así encima, pues ándale, que me la ponen aquí encima con toda la... Ni me he quitado el collar, me he... Ah, es que está amarrado aquí a la... A esta. Por eso ya ni me lo quité. Collar de flores. Me está basando. Se hace un calorón, dos camisas, me está basando. Luego se me olvidó, porque... Pues ya, ahora sí que al calor de la intervención, creo que hice una intervención con los mismos temas, pero creo que fue hoy particularmente buena. Porque cuando, como en Ciudad Madero, otro parteaguas aquí en Papantla. A mí me parece, no lo dije ahí, que aquí en Papantla se dio un nuevo parteaguas. Muy bien, el corazón de la zona totonaca, la gente respondió extraordinariamente bien. Súper cálida, vean. Me dieron esta figurita tejida. Estaban además... Fue un momento realmente bello el que estuvieran los voladores de Papantla a la hora que estábamos cantando el himno nacional. Chaban... ¡Qué impresionante! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en...? ¿No es tuyo ese molé? No, es tuyo. Pues ya se nos puso, se va a helar ahí. Este... No... Este... ¿Cómo se dice, hombre? En totonaca, la palabra que dijo ahí... Tachihuis. 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 Tengo que anotarla para que no se me olvide. Tachihuis. Vente a dar un saludo para que no se te enfríe el mole, cabrón, si no te vas a comer eso helado. Mi hermanito, Jaime Humberto, está feliz. No, feliz. Muy, muy feliz. La verdad, en el Totonacapan, en esta región norte del estado de Veracruz. Estaba platicando con el equipo. El amor no se compra. El cariño del pueblo no tiene... No está en venta. Al contrario, se gana y se gana con ese sacrificio, trabajo diario. Ser persistente, congruente. Eso es lo que la... Por eso la gente se volcó por AMLO y por eso la gente ama. A este gran movimiento y al querido Noronha. Vamos a ganar, estoy segura. Un saludo a todas, a todos. Gracias por venir al norte del estado. Te queremos mucho. Órale, Ricardo. Ya come tu mole, tu pipián, porque se va a helar, cabrón. Este... No, muy bonito evento. Muy bonito. Estuvo... Yo estaba conmovido. Conmovido porque me hacen limpias unas personas muy mayores. Muy mayores. Y las limpias tradicionales. Hay trae a su botella mezcal, en los chon mezcal. Y la ruda yo creo que es, porque es con ruda. ¿Con qué hacen la limpia acá? ¿Qué hierba usan? ¿No es ruda? ¿No saben? No, el copal es el del... No, la hierba, cabrón. La que te limpia. La verdad es que... Yo, en el tema de las limpias, yo soy escéptico. Ya saben que yo no creo. En el tema de las limpias, yo me acuerdo de mi madre. Mi madre hacía limpias. Mi madre hacía, como le dicen, trabajos. Y a mí me protegía. Una cosa que le llamaba lámpara, una cosa así como si era y ponía mi foto y hacía cosas y todo. Me hacía limpias a mí. Ya les he dicho que me decía, te viene algo grande, una madriza, mamá. Era el único grande que recibía. Y les he platicado que lo conté hoy en el mitin. Lo conté. Me llevó muy niño. Lolita, creo que se llamaba la señora. Entraba como en trance. No como, entraba en trance. Y empezaba a hacer cosas. Y echaba el líquido que toma por la boca. Igual, y era actuado o no. El tema es que a mí me impresionó mucho. Yo era un niño de 10 años. Mucho. Además, yo tenía miedo cuando me acercó mi mamá. Cuando estaba todo tieso, imagínate un niño. Y entonces ya me hizo la limpia. Siempre con los ojos cerrados. Ella. Y luego me dijo, pon tus manos así, en casuelita. Te voy a poner con mucho cuidado lo que más quieras. Y cuida que no se te caiga, guárdalo en tus bolsas. Y yo hice eso. Pedí. Lo guardé en las bolsas. Yo pedí canicas. Tuve canicas. Cajas. Cajas. No porque me las compraran. Yo las ganaba jugando. Era un vago. Jugando canicas. Es una historia. Coincidencia o no. Lo que quieran. Es una historia. Verdadera. Que a mí me tocó vivir. Además, no pedí. No era gran cosa lo que pedí. Canicas. Y yo soy que me hicieron la limpia. Yo agradecí mucho. Luego estaban abajo y pedí que subieran al templete. Estaban contentos. Personas muy mayores. Indígenas. Y haciendo su tarea con seriedad. Pues como son. Fue un evento. Oye, no veo que entre nadie. No, con razón no entra nadie. Viene y comenta. ¿Qué pasó aquí? No hay comentarios. No hay. Algo hice mal. Aguántenme el corte. Porque algo hice mal aquí. La que se murió. Estoy aquí contando cosa y media. Ya se me hacía raro que no hubiera comentarios ni nada de nada. Y no me dicen. Bueno, no están viendo. ¿Youtube? ¿Youtube? Claro que no. Pues no había entrado nadie. No había comentarios. No había nada. En Facebook sí. Y se cayó. Sí, estoy en Papantla, inocencio. Aguántenme un segundito. Aguántenme un segundito. Porque no sé. Seguro algo hice mal. Y este... Ya se me hacía raro. Algo hice mal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Compartir en vivo. Está todo bien. No sé por qué. No sé por qué. No sé. No sé. A ver. No sé qué había pasado. Vamos a esperar. A ver si entran. pues sigue sin haber gente ni comentarios ¿ya? ah, perfecto bueno, pues no, es que no veo que entre nadie está rarísimo ahí está ya ahí está ya ahí está no sé qué pasó, no sé qué hice perdón una disculpa YouTube, porque llevamos 15 minutos de transmisión y no estaba transmitiendo estaba en ceros o sea, Facebook sí Facebook sí Facebook está, todo lo que comenté los primeros 15 minutos está en Facebook lo sintetizo, muy agradecido con el PT me ha apoyado con todo no estaría donde estoy en la final sin el respaldo del PT ha dado 2.400.000 yo creo que más, yo creo que mínimo 2.700 porque hay algunas cosas que faltan por incluir yo estoy muy agradecido no quiero que haya ningún malentendido estamos a dos semanas las tensiones son naturales mi pecho no es bodega cuando algo no me gusta lo digo pero estoy absolutamente agradecido y reconocido al PT y comentaba perdón un poco a los de Facebook que nos repetimos estoy haciendo una apretada síntesis que extraordinaria gira ya vino mi hermanito Jaime Humberto a dar aquí un saludo ahí ven esa primera parte en este en Facebook porque algo algo hice mal mostré miren me regalaron esta esta muñequita me regalaron un sombrero que tenía puesto al principio pero se veía muy raro se veía muy raro es que como que tiene que estar más agachado para que se vea bien miren o así así lo veo yo raro entonces me regalaron esta camisa el collar todo está encima de la camisa que traía que también me regalaron entonces estoy muy contento estoy muy contento una gira extraordinaria en tierras del norte de Veracruz Tuxpan que se me olvidó decir iba a comentar en Tuxpan porque en Tuxpan dijeron que después de Poza Rica ya no les hacen caso me estaban comentando que las mejores playas que tienen acceso los capitalinos y la gente hidalgo del Estado de México Zona Oriente es Tuxpan que Agapulco queda más lejos y está muy bien la carretera y está seguro Tuxpan y entonces me decían que están olvidados la zona norte de Veracruz y si como todo indica todo sale bien la coordinación nacional la logro mis recorridos empezarán por el norte de Veracruz luego bien Tuxpan bien Poza Rica muy bien y muy bien tambor batiente Gutiérrez Zamora hoy en la mañana en Cosquíhuiz logramos una buena buenos compañeros Jaime Humberto que se metió fue Morena PT pero fue Jaime Humberto Ramón Díaz estuvo haciendo muchos reconocimientos estuvo muy contento Ramón Vicente Aguilar dirigente del PT Ramón Díaz diputado local estaban contentos yo también muy bien muy generoso Jaime Humberto hablaban dos del PT uno él de Morena sin problema los dirigentes locales muy bien muy bien muy bien actazo ahorita en Papantla la gente cabronamente cálida muy muy buenas reuniones este estamos con todo es una o sea todavía no es campaña y están desbordadas las plazas están los ánimos echados para adelante yo creo que les vamos a ganar yo creo que les vamos a ganar está el fenómeno creciente hoy fue un parteaguas aquí en Papantla francamente lo creo fue un evento ahí en el mural de la cultura totonaca muy bonito escenario el marco y luego por si no fuera suficiente los voladores de Papantla estaban durante nuestro evento y a la hora de cantar el himno volteo y están haciendo sus figuras que valor que otra vez tanchiguis 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 que tanchiguis tienen investiguenlo es en totonaca tanchiguis pero para que se den una idea la derecha no tiene tanchiguis así está el señor Claudio Xochitl no tiene tanchiguis no ha aceptado el debate que lo estoy emplazando desde hace pues yo creo que a lo mejor ya un par de semanas no lo sé porque el tiempo pasa tan intenso que no sé si ya haya pasado o menos pero no tiene tanchiguis la gente clarísima y entra la primer cooperacha de Uciel Flores muchas gracias Norueñas Pueblos de California ahorita que entren más compañeros tengo que darles un mensaje importante sobre las cooperaciones quiero que me lo que me lo recuerden tremendo el apoyo del pueblo Abraham Samuel Fuentes tremendo efectivamente muy bien va muy bien a ver mientras van entrando más compañeros porque ya llevamos 20 minutos de transmisión hombre es que no sé qué pasó algo hice mal algo hice mal y este todas las todos los primeros 18 minutos están en Facebook hay por favor les pido que ahí los vean porque este y se cortó tres veces lamentablemente están en Facebook porque bueno voy a ver si la transmisión quise que no entre nadie quedó en privado y entonces la subimos para que complete este la charla de hoy estoy muy contento un parteaguas Papantla eventos muy fuertes la compañera Isabel de aquí profesora es ella que venga a dar un saludo es una chingona y me la andan malmodeando aquí en en Papantla y es un cuadrazo es una dirigentaza no lo dije ahí en el meeting no la chingo estoy comentando Isabel vente a dar un saludo que eres una dirigentaza estoy muy agradecido de tu mensaje muy muy agradecido vente aquí nos sentamos los dos dales un saludo hola que tal pues buenas tardes me siento muy orgullosa de tener a este hombre al lado mío verdad y que sobre todo haya venido a Papantla porque yo creo que es la única persona que nos ha tomado en cuenta y nos ha dado ese valor y merece de verdad estar aquí pues Papantla es su casa me siento yo orgullosa y soy 100% de una comunidad originaria de un pueblo originario que se llama Casablanca realmente me llena de orgullo que a nosotros que a las mujeres se nos tenga tomado en cuenta y de verdad también estar al lado de un hombre como es Javier Humberto de verdad son las dos personas mis respetos ustedes de verdad mi cariño y pues por Papantla por las mujeres por la gente por los pueblos originarios estamos aquí un saludo pues Isabel es una chicona es una dirigentaza es hecho un discurso ahorita estuvo aquí muy mesurada es hecho un discursazo muy bonito Eymar Julián Santiago muchas gracias por tu cooperación ni por Facebook hubo transmisión y tampoco hay como que no hombre aquí la estoy viendo por Facebook claro que si hay aquí estoy viendo muchas gracias Isabel aquí estoy viendo los comentarios como que no o sea que se cayó un par de veces que eso es otra cosa pero claro que la transmisión por Facebook ahí está pues él estaba viendo este auras y hasta le dije ¿qué pasó? no, sí, sí está pero ella estaba en Facebook no había visto YouTube entonces claro que este que está toda la transmisión en en Facebook estoy viendo que ya se quedó pasmado eso Cruz Lucatero es muy buen alcalde de Apatzingán pero ya me cayó gordo cerró la avenida Constitución de 1813 para un evento de Ana Augusto no se metan no bueno si se lo pidieron si se lo pidieron pues él dio la autorización o sea no pasa nada no pasa nada si está funcionando Facebook ¿verdad? es que no están entrando este mensajes en Facebook se quedó ahí como pasmado Noroña o sea los mensajes la transmisión se ve bien eres grande Dios te bendiga muchas gracias muchas gracias fíjense que mañana hoy regreso a la capital del país se queda trabado en Facebook que se queda trabado en Facebook me están diciendo bueno me dice Aura que no lo está viendo aquí no estén dando bueno aquí no veo que entren más mensajes eso es cierto bueno los likes efectivamente los saluda el cual son 97 likes Jesús Guerrero fíjense que mañana voy a Baja Sur o sea hoy duermo si está bien no dejen de dar guerra está bien en Facebook o sea no sé si Isabel es una dirigentaza Carrillo es una dirigentaza es un discurso tan bonito es un evento grande con mucha energía con mucha fuerza dijo cosas muy importantes muy bien y me me estaba comentando Jaime Humberto que aquí me la andan ahora sí que discriminando malmodeando haciendo un lado y es una dirigente de primera de primera son chingaderas la verdad es que luego los compañeros son muy incorrectos en el trato y más con las mujeres bueno yo estaba insistiendo en mi discurso de acabar con la discriminación con que se les abuse se les atropelle se les agreda se les agreda sexualmente se les viole sexualmente se les asesine por ser mujeres eso tiene que acabar no hay no hay ningún político política que hable a favor de la libre sexualidad de las mujeres ni el derecho a decidir sobre su cuerpo no lo hay yo les insisto ni mi amiga y compañera Claudia Sheinbauer toca esos temas no los toco yo sí los toco todo el tiempo a contracorriente porque no es algo que a los machenrines les guste escuchar en las comunidades indígenas todo el país no es un asunto de pobreza pero en las comunidades indígenas son bien machos y bien cabrones con las mujeres entonces eso tenemos que modificarlo tenemos que lograr que cambie Baja California Sur mañana llego a la una a la una de la tarde tengo un encuentro en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en La Paz a las 3.30 un diálogo con jóvenes en el Salón Elena y a las 7.30 una asamblea en el Kiosco del Malecón esto es mañana lunes 14 martes 15 tengo una entrevista temprano a las 8 una conferencia de prensa a las 9 en La Paz en la Sala de Juntas del PT al mediodía reunión con empresarios en Los Cabos a las 3 de la tarde encuentro con mujeres en Cabo San Lucas y a las 6 de la tarde hay diferencia de horario no sé qué hora sea de acá y asamblea en el auditorio de básquetbol de la unidad deportiva Rodrigo Aragón se seña en San José del Cabo el miércoles 16 voy a a Hidalgo a las 10 y media conferencia de prensa en el Consejo con el nuevo empresarial en Pachuca a las 12 entrevista a la una asamblea en San San Marcos debe ser pues dice San Macros carretera libramiento a Tampico San Macros si es que dice San Marcos San Marcos es que Macros San Macros San Macros a Salón Macros perdón Salón Macros yo leí mal lo de Arcadio Barrón muchas gracias como siempre por tu cotidiana cooperación Salón Macros carretera Tampico en Pachuca y a las 4 de la tarde asamblea en calle Álvaro Obregón Mercado Morelos en el centro de Ixmiquilpan todo esto lo vamos a publicar hoy el jueves 17 Querétaro conferencia de prensa en el restaurante Portal de Reyes esto en San Juan del Río no dice pero San Juan del Río luego a las 11 asamblea en el Jardín Independencia a la 1 a 10 entrevista a las 3.40 entrevista a las 4.15 diálogos por la transformación en la Universidad Autónoma de Querétaro y a las 7.15 asamblea en la Plaza Fundadores en Querétaro y todavía a las 9 de la noche entrevista el viernes 18 vamos a tener una conferencia de prensa en Guanajuato Capital por la mañana Jesús Gutiérrez presente que el siguiente presidente es para la cooperación y la asamblea va a ser en la Plaza San Fernando en Guanajuato Guanajuato ahí redujimos a un solo evento porque tengo que ir a Morelos la distancia son 5 horas el sábado 19 en Morelos conferencia a las 8 de la mañana en Tepoztlán mi tierra adoptiva en Luna Mestli a las 10 el Noroñabús en Avenida Revolución a las 11.15 asamblea en la Plaza Pública en Cuautla a la 1.30 asamblea en la Esplanada Emiliano Zapata de Zacatepec y a las 4.45 asamblea en Campo Jiménez municipio de Emiliano Zapata por si esto no fuera suficiente el domingo voy a Michoacán Uruapan y Morelia o sea que la cabrón Miguel Zaragoza yo siempre veo tus discursos desde Nashville Tennessee hoy me recordaste mi niñez cuando dijiste que muchos solo comen tortilla con sal y chile que fuerte que fuerte Guerrero Azteca un saludo mi preciso desde Dinuba California le tengo una pregunta soy de cerca de Tlapa cerca con C Guerrero y necesito ayuda para abrir carretera en mi terreno para poder sembrar y no sé dónde puedo pedir eso en el municipio en el municipio la presidencia municipal la tiene el PRI creo ahí hay un cuadro nuestro de primera el diputado federal Victoriano Güences es de Tlapa ahí tuvo un eventazo hay que verlo con la presidencia municipal entonces pues vamos a toda madre vamos a tambor batiente para ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación vamos de manera muy sólida las carpitas se han convertido en plazas públicas abarrotadas en gente que no es acarreada que no es forzada que no es violentada para ir a escuchar a huevo a alguien y por si no fuera suficiente que se vuelca si cuando llego la gente es muy cálida cuando salgo es la locura cuando salgo la gente se arriesga el físico para poder acercarse tomarse una foto yo les pedí que me ayudaran hoy a salir pronto para poder llegar aquí lo más cercano a las 6 llegué como 6.15 pero entre que pusimos el internet entre que se va pasando 6.30 y luego no sé que hice Pablo Castillo Noroñas Pueblo y Antonio Roldán muchas gracias cuando visita Cordio Grisaba ya no iré en esta iré como coordinador nacional ya no hubo tiempo justo estaba comentando a Cádmio Humberto que no fui a Córdoba a Orizaba que son muy importantes en Veracruz pero no no hay manera hombre vine pues vine a Papantla que es el corazón del pueblo Totonaca es muy importante nadie vino en su descargo pues es que es difícil por ejemplo Claudia si fue a Orizaba y Córdoba Adán Augusto ayer cerró en Veracruz creo ayer tuvo un evento en el puerto si mal no recuerdo este Marcelo no sé a qué parte vino a Veracruz Marcelo al puerto al puerto este Monreal vino a algunos eventos por aquí pero Chirris el colmo del absurdo diputado los de CFE y Pemex que apoyan al PRIAN sin saber que ellos van a perder su trabajo con pasión con los fueros al centro habrá a quien pero a ver la mayoría de CFE no puede cerrar los ojos a que el compañero presidente les regresó la jubilación que les habían mandado imposible a 40 años o a 30 ya no recuerdo Cauder dos películas santo contra las momias y Noronha contra las bardas pingüinos y pañaguanos en las dos el bien se impuso al mal moaja moaja está muy bien fulanito bebé exacto el IVA destruyó la cultura económica de los pueblos y marginó a las mujeres el IVA no fue el IVA ninguno con los chistes o noñistas puede quedar sin votar acuérdate Leonor que no va a ser votación bueno el 20 a ver el 20 dos cosas les pido acompañarnos al sondeo callejero que nos pueda ayudar a organizarlo a poner una lona con las fotos de Marcelo a Manuel Velasco todos en orden alfabético los seis sin quitar a nadie invitar a la gente que libremente se exprese y dar el resultado Horacio ya hizo un video yo debo hacer pero uno invitando a la gente a participar Diablito LOL Biker presentes como siempre preciso todavía no el compañero presidente es lo que sobrado una recomendación algún libro acerca de la policía mexicana que recomiende no de la política no sé de salud San Francisco pues hay muchos depende que quieras que periodo quieras leer gracias mi gallo y como lo puedo contactar a él pues al alcalde o sea la presidencia municipal desde Estados Unidos está cabrón a ver si me ayuda porque necesito de verdad llevo con doble L cinco años pidiendo eso pero me lo han negado pues mándame una copia de lo que lo ha solicitado y a quien se lo ha solicitado esa es la alcaldía esa es la alcaldía que lo tienes que solicitar quiero por cierto comentarles a los compañeros y compañeras migrantes que han mandado apoyos económicos yo llevo ya varios años como dicen siendo youtuber y ustedes cooperando y ahora están pensando hacerme la maldad de decir que recibo dinero desde el extranjero y entonces inhabilitarme les pido que todos los que me han cooperado algo pongan pues que son las cooperaciones de youtube que no hay ninguna campaña que no hay ningún proceso electoral que no están financiando ninguna cosa político electoral y que además pues es su cooperación que dan libremente a quien tiene la página que soy yo los que han cooperado siendo mexicanos que están en su derecho y siendo simpatizantes nuestros desde eeuu que son mexicanos que son simpatizantes que han cooperado y que lo siguen haciendo que no tiene que ver con ningún proceso electoral porque ya andan queriendo meterse por ahí vamos a subir en la página no quien quiera asesoría en todo caso que le pregunte a Horacio les vamos a poner con él tienen su número un formato con el que puedan con sus propios términos no machotes sino un formato para que ustedes le pongan con sus propios términos José Luis Vega saludos mi próximo coordinador vamos con todo estas últimas semanas sin duda saldemos triunfadores vamos a ganar muchas gracias por tu generosa cooperación las corchatas corcholatas que pasa con ellos lo dice de otra manera los financian los empresarios y no les dicen nada exacto y lo de los espectaculares es una majadería y aquí con cooperaciones muy modestas ya quieren hacer fregaderas está invitado a la celebración del 202 aniversario el abrazo de Acatempan en Teloloapan 10 de enero del 2024 con gusto lo esperaremos espero estar por allá ya en mi condición de coordinador nacional Carrillo otra vez para que se lo gasten lo que quiera exacto pues es que eso es para los que andaban ahí molestando que andaban intrigando peor todavía son cooperaciones de Facebook digo de Youtube como hacen siempre se cayó la transmisión eres grande canijo eres mi gallo vamos con V con todo cuentas con mi voto desde Ciudad Victoria Albino Ramiro a ver ya se cayó la transmisión en Youtube ya volvió a funcionar disculpa anda fallando son muros gruesos son casas antiguas unas casas maravillosas aquí el lugar es muy agradable muy agradable y este ahí tenían un oso que parecía león pero estaba medio cariñoso así como chiquito como este 400 y pelos parecía changulión pero no Jesús Gutiérrez mi futuro a Liz Gutiérrez aquí en Dallas muchas gracias momento bebé mi Batman pues ya saben que para allá saben cuándo muchas gracias las cartulinas tienen que ayudarnos ya estamos a dos semanas tenemos que tiene que explotar lo de las cartulinas que se vea en todo el país de manera contundente eso ya es tan tarde ya es tan tarde quienes no lo han hecho quienes me hablan y yo te apoyo y no aflojes y no desesperes y estamos respaldándote y no ponen su cartulina como dice Fabiola Falcón millones de cartulinas de este tirando espectaculares vamos con todo nuestro charro negro terror de los pingüinos pájaros nalgones y demás vendepatrias muchas gracias entonces las cartulinas ahí van cada vez salen más en los eventos la gente le va poniendo diseño Osvaldo Montero para un agua perrier exacto así así para que no haya duda porque además pues ustedes pueden cooperar libremente pues así funciona este asunto y funciona así desde hace años que yo estoy aquí entonces no me salgan ahora con que es este financiamiento ilegal no hay ningún financiamiento político están con todo bueno hoy eran como una docena de funcionarios del INE aquí Telesforo Hernández como una docena muchas gracias por tu generosísima cooperación y dices está cabrón como decían en mi casa decía mi mamá son muchos perros para tan poquito hueso volcados a observarnos les digo que yo a estas alturas pienso que tienen hasta cuántas veces voy a mear ya ven que son muy meones lo deben tener ya registrado entonces están muy cabrones fíjense que ahorita no me han encontrado mi equipo son un caso para la araña el libro que estaba leyendo y Romualdo Flores ya se me van a también a quejar como los compañeros de partido nomás los ando criticando y estoy leyendo este de los años salvajes y le enseñé a Mónica ya ahora hace rato un al desmadre Noronha héroe sin capa un video de un surfista portugués en una ola de más de 25 metros este hombre Finnegan hacía surf y cuenta de eso es esta cabrón es muy impresionante si juega en la vida hay un deporte extremo y además espectacular pero el tipo además te plantea los conflictos raciales en Hawái María Gámez muchas gracias saludos desde Texas gracias por tu cooperación muchas gracias la capital del aguacate dice aquí Tancítaro Michoacán esto está cabrón andan bravos los videos de Lorenzo Córdoba en lugar ¿qué dice aquí? no al trato de Bucarelli se los he explicado cien veces va Noronha de las encuestas saludos desde Houston fui compitiendo por la coordinación las encuestas las hace la derecha las hacen medios interesados las hace gente que está en contra nuestra hebrar bien pero neutral y ser el poder la derecha bueno aquí hace una crítica a todos y dice Noronha es pueblo Gabriel Chávez Diablito Lord Biker le pido recomendación de algún libro de la época de Francisco Villa pues el Francisco Villa que recomiende y esta cooperación es Conchesco Pancho Villa de Estala ya me iba a llegar el nombre es lo mejor que se ha escrito Francisco Beltrán es Honoroña muy buenas noches saludos desde las Carolinas ánimo muchas gracias este es lo mejor que se ha escrito sobre Villa en dos tomos es un Freddy Katz Fiedri Katz es un judío de origen austríaco se vino a México y estuvo a caballo al desmadre cuando sea presidente lo vamos a extrañar aquí no aquí andaré este se vino a México y daba clase en la Universidad de Chicago y en la UNAM y tiene dos tomos sobre Francisco Villa lo mejor que se ha escrito sobre él Fiedri Katz está en Editorial Era y el Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo II es muy bueno es un tabicón muy bueno se hizo después del de Fiedri Katz yo dije no es temerario después de eso está difícil aporta aporta el trabajo de Paco Ignacio Taibo II es muy bueno son dos buenos trabajos están las memorias de Pancho Villa que escribió Martín Luis Guzmán yo no las he leído debo reconocerlo pero fue su secretario particular y este deben ser buenas la verdad hay hay mucho sobre Villa hay mucho pues ya te di varios pues se quedó pasmado Facebook sigue funcionando si los comentarios se quedaron pasmados como ya este mi ventana esto espectacular así es que hora es como andamos de tiempo pues ya me ya me les voy a dar a la fuga ya me les voy a dar a la fuga porque necesito además comer algo aunque ya se me fue el hambre ya se me espantó este voy de regreso la encuesta no ha comenzado claro que no a ver la encuesta se hace después de que terminen los recorridos o sea esto es después del 28 de agosto yo creo que más bien los primeros días de septiembre se hace el levantamiento por ahí del 5 se sabrá y el 6 entrega la estafeta al compañero presidente Juan BTC le pido que pase lo que pase si no llega a la presidencia si no llega a la coordinación nacional en estas próximas elecciones no raje y continúa poniendo su lugar a los corruptos una pregunta que opina usted sobre la pena de muerte a criminales estoy en contra estoy en contra de la pena de muerte es un tema que habrá que abordar con calma pero justo la gente piensa que es matando a las personas que van a resolverse las cosas y no se dan cuenta en Estados Unidos mataron a Saco y Bancetti que eran inocentes y en Estados Unidos matan a muchísimos mexicanos y afroamericanos que son inocentes solo por ser afroamericanos Ausencio Cruz saludos diputado Noroña Alemán saludos mi papá Lorenzo Cruz de Madera California originario de San Mateo Tunuchi Oaxaca para un café muchas gracias gracias por sus generosas cooperaciones entonces es una barbaridad la pena de muerte es irreversible si cometes una injusticia es monstruosa nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie y es una pena infame que la humanidad a estas alturas debería superar están desesperados por los temas de violencia pero no se ponen a pensar que en un país como el nuestro ustedes pueden ser acusados de cualquier cosa y sentenciados a pena de muerte bueno lo que está pasando se cortó lo que está pasando con el compañero presidente al compañero presidente lo están acusando falsamente de violencia política de género se cortó un momento soy salvadoreño señor un abrazo para un cafecito dice soy pain este al compañero presidente lo acusan de violencia política de género y es el presidente pues imagínense si a cualquier mortal no lo pueden acusar de cualquier delito que aplicara la pena de muerte y te matara larga vida al comandante Castro hoy es su aniversario de natalicio del gigante Fidel Castro Ruz este no hombre no se ponen a pensar que les pasaría a ustedes no les ponen a pensar que les pasaría un familiar no se ponen a pensar que la justicia está torcida no se ponen a pensar que hagamos otro poder judicial no va a estar fácil con que a quien vamos a poner ahí miren si en política se quejan de los chapulines que están en el PRI que están en el PAN que son los mismos que hacen las mismas chingaderas a ver quitas a los actuales y pon otro poder judicial a quien vas a poner pues claro que va a haber de todo norma sepagua es un juez corrupto usted sentencia a muerte para quitarse la presión de algún caso fuerte no compañeros compañeras el fascismo el odio como se pueden decir creyentes estar a favor de la pena de muerte como se pueden decir creyentes y pueden estar pensando en el odio como respuesta a la violencia yo estoy diciendo que pongamos otra mesilla y los amemos como hermanos pues tienen que pagar su delito pero la tortura bueno fíjense los que creen Francisco Beltrán muy bien pensado y buenas decisiones y firme con tus ideales ánimo muchas gracias los que creen que hay que poner ayer me habló un hombre para decirme que a los jóvenes deberían hacer miren ahí está Mónica ya le picó el punto honor y ya apareció Seiko Matsumoto un lugar desconocido ni me acordaba del título del libro y es que ya estoy cerca de terminar me falta como pues no tan cerca voy como a la mitad poco más de la mitad entonces este ¿qué les parecería que para este me dice que vayan a hacer servicio militar y tú hiciste tres años a cuartelado dice y tú hiciste así el de hacer flores para los chescos gracias gracias por tu cooperación no y eres gente de bien yo no hice ni servicio militar no soy gente mal o sea ¿de dónde sacan que el ejército no se corrompe que el ejército no es arbitrario que son humanos también hay de todo hay gente excepcional y hay gente terrible o sea ¿de dónde sacan que es así a madrazos que las cosas se van a hacer bien ah pues vamos a pedir que les vuelvan a dar latigazos en el trabajo para que no se hagan pendejos y para que se pongan en orden y para que hagan las cosas bien ¿no? pues al fin que ese es el camino que los agarren a cuerazos ese es el camino están diciendo barbaridades no se dan cuenta que el que por otro pide por sí aboga no se dan cuenta que el que está planteando que se madrena a alguien está planteando que se lo madrena a él o sea se desesperan de verdad matar es la solución ese es el camino bueno en Cuautitlán de Romero Rubio hay un tipo enfermo cada que voy a una asamblea no hay que meter a todos a escuelas militares y tú fuiste a escuelas militares no y tus hijos son escuelas militares no pero es que ah que bonito cabrón que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre o sea es gente se les ocurren sus brillantes ideas se creen muy duros Hernández saludos los consulados siguen igual pues sí bueno pues protesten pues protesten si ya metieron quejas por escrito porque aquí es pura terapia y que me lo digan es pura terapia si ya metieron quejas por escrito y no les hacen caso protesten ya lo dijo el compañero presidente cuando es en beneficio del pueblo se vale hasta chantaje sentimental punto ya o sea este entonces necesitamos cambiar la desesperación por ideas serias de cómo vamos resolviendo esto aquí hay una bola de grupos criminales hay que enfrentarlos efectivamente se están enfrentando pero sí hombre el veráste y ese es admirador de Hitler y le besa las patas a Donald Trump pues sí también es cierto donde están anunciados como la Coca-Cola y no es a ver pásenme las efemérides porque ya ya entramos a la recta final pues no sé qué pasó en Facebook espero que esté bien la transmisión porque comentarios ya no entraron se quedó pasmado sobre Lucio Cabañas Guerra en el Paraíso Guerra en el Paraíso de Montemayor es un espléndido libro sobre Lucio Cabañas vean el índice de violencia homicidios por país y compárenlo con la política económica y social exacto y nos dicen qué encuentran sí está bien perfecto este entonces la verdad es que este no hombre están diciendo no son ocurrencias las soluciones no son ocurrencias y quien piense insisto que a madrazo se resuelven las cosas está perdido perdido hoy se conmemora la resistencia indígena de 1521 ante la invasión española en 1665 muere Ignace Philip Semmelweis hay un libro sobre este médico obstetra quien impulsó el lavado de manos es la tesis de Luis Ferdinando Seline que fue médico escritor maldito porque fue nazi un gran escritor viaje al final de la noche muerte a crédito es un gran escritor yo a Seline lo leí por Bukowski que lo admiraba mucho es un gran escritor acaba de sacar un libro inédito o anagrama sobre él que se llama guerra que no lo he no ha llegado a México y su tesis de doctor de médico es sobre Semmelweis lo leí es chiquitito vale la pena él se da cuenta que lavándote las manos no se mueren las mujeres en el parto porque los médicos o las comadronas como se llaman comadronas este pues no se lavan las manos y las infectan les da frevia puerperal y entonces él plantea y se burlan de él y hay médicos que inclusive hasta se ensucian las manos para demostrar que no y se mueren las mujeres de por sí murieron un chingo en el parto como hasta 50 años después de que él lo planteó grandes supuestamente sabios reconocieron que él tenía razón pero acabó amargado ahí en un hospital olvidado gran gran Semmelweis muere un día como he dicho muere fíjate y muere Florence Nick Knight Nick Knightingale o algo así enfermera británica es la madre de las enfermeras nacida en Italia precursora de la enfermería moderna en su teoría planteó que no se puede aislar los aspectos corporales de los emocionales y sociales del paciente y también un día como hoy me pongo de piebras así arda a la derecha nace un gigante Fidel Castro Ross comandante invencible ese cabrón salió de Tuxpan ya les he platicado con cerca de 100 les matan a 88 quedan vivos 12 ya se volvió a caer yo creo no bueno se va a cortar porque se me hizo ahí de que grande Fidel Castro enorme enfrentando al gobierno de Estados Unidos nada menos que al gigante de Estados Unidos y no lo vencieron nunca más de 500 intentos de homicidio contra el gran Fidel Castro Ruz comandante invencible un chingo un genio de la política tipo que hay seres humanos extraordinarios extraordinarios y él es uno de gran orador gran memoria gran lector conocedor general valiente atleta jugó a básquetbol natación gran estratega militar gran guerrillero gran revolucionario hijo de su chingada guapo además el cabrón tal y todo grande no no la vida se pasó de corneta dándole bendiciones a ese cabrón todo le dio todo y más dijo a ver en este cabrón vamos a concentrar que bárbaro grande Fidel Castro Ruz arda la derecha 1946 muere H. G. Wells novelista británico de ciencia y afición sobre la más famosa la guerra de los mundos y en 1961 se inicia la construcción del muro de Berlín un día como hoy que se convirtió en un símbolo del fascismo del fascismo no del fascismo por dividir a la Alemania oriental socialista Alemania occidental capitalista se repartieron a Alemania las potencias europeas y entonces como era toda ahí la tensión pues ahí pusieron ese muro que luego lo usaron como símbolo de lo propio y demás es más complejo que eso pero ciertamente fue una chingadera ese muro y no fue menos chingadera lo que Alemania le hizo a Europa a Francia y a los judíos particularmente Guti Rey y la quinta dimensión este movimiento noroñista no lo para nadie usted ya hizo historia y seguirá haciendo historia junto con el pueblo así es estoy muy orgulloso casi 400 dólares entraron hoy 384 con 68 centavos les agradezco mucho que a pesar de lo accidentado la transmisión se cayó varias veces en Facebook varias veces en YouTube al principio 18 minutos no me di cuenta que no estaba transmitiendo en YouTube ya sé que se traba hombre ahí hace una crítica a Rosalba al PT que no leeré porque andan hipersensibles Miguel Ortiz saludos mi presi no el presi es el compañero presidente apoyándolo desde Dallas o a lo mejor mi próximo se entienden las fallas técnicas pues sí Aarón Barras estamos en Papantla en una casa de modos grandes además eso de que todo México es territorio del cel es puro pedo muchas gracias por todo muchas gracias ya te vas Raúl Vega órale gracias muchas gracias Raúl Vega este por tu cooperación nos vamos a quedar a 32 centavos llegar a 400 larujos que sea teo creyente sale sobrando exacto si no es un buen ser humano exacto Noruña es un excelente con SXC personas exacto pues sí Fox es creyente con un carácter fuerte eso sí pero es lo que hace falta para seguir quedando al país adelante Fox es creyente iba a misa todos los domingos al rancho de San Cristóbal el tomandante Borolas alias Felipe del sagrado corazón de Jesús Caldenón y enojosa le cita la Biblia Peña es creyente este Salinas no creo Salinas es un perverso igual y es creyente entonces aquí seguimos con cinco cartulinas eso entonces no me es insustancial lo que vale es lo que tiene la gente en la cabeza y en el corazón la cabeza corazón y la cabeza y sus actos sus actos Diablito Lolbiker para los 400 gracias por la recomendación ah pues ya pasó ya vamos en 409 Alfredo Yepis muchas gracias pues nos vemos nos vemos mañana ya nos pasamos de tiempo porque con todos estos desastres que hubo les mando un abrazo acá van a entrar otra cooperacha de Vincent Neutrinos a mí siempre se me olvida pedir los likes y siempre se me olvidan mis asambleas públicas es decir youtube que es neurona oficial y facebook Fernández neurona de 6 a 7 todos los días culanito bebé José Ángel José Ángel Burría es el arquitecto de Galvez de Galveston de Galveston exacto John Mesías saludos desde Oklahoma vamos con todo se va a volver a caer la transmisión la reinicio y terminamos ya que se ha estado cayendo y cayendo y si la termino ahorita se me hace que no cierra bien no es tema el pingüino aquí ya eso ya quedó en la historia el pingüino quedó en la historia de ignominia no es tema nos vemos Adán Augusto está quedando de ver sigue provijando ataques incorrectos en mi contra y en contra de compañera de la compañera Claudia eso no es de compañeros de amigos así es que mi pecho no es bodega sigo señalando el tema nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana seis de la tarde muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron a cuatrocientos veintisiete dólares con cincuenta y cuatro centavos vamos a ver cuándo se entraron hoy nueve mil setecientos cuarenta y cinco así es que luego el título también influye